Ricardo Calderone, Lucio Mancilla, Juan Carlos López, Gladys Manselli. Esto tiene que ver con la entrega de premios para el concurso de dibujos cooperativo 2019. Escuchamos a Oscar Trota. Bueno, buenos días, bienvenido. No sé si todos ustedes nos conocen, pero... Juan Carlos López, el vicepresidente de la cooperativa de Salto, Ricardo Calderón, el tesorero. Bueno, está Gladys Manselli, la inspectora. Lucio Mancilla, del Consejo Escolar, presidente del Consejo Escolar. Y bueno, yo, Oscar Trota, que soy el presidente de la cooperativa. Así que le damos las bienvenidas. Estamos muy contentos que estén acá. Nosotros es una satisfacción muy grande poder entregarles los premios a los chicos por el empeño que ponen, cómo lo toman. Eso es muy bueno. Bueno, acá participaron los alumnos de quinto grado de todas las escuelas del partido, el cual el tema para el dibujo era la seguridad eléctrica en la vía pública. Se recibieron 60 dibujos, es decir, 60 participantes de 9 colegios. Los dibujos los pusimos en el hall de la cooperativa para que todos los socios, toda la comunidad de Salto que los quieran ver, están expuestos ahí. Hoy hacemos la entrega de los premios, pero oportunamente se hizo la selección donde estuvieron como jurado por la cooperativa eléctrica César Marzano, Miguel Mercé y Ricardo Calderone. Y la inspectora a nivel primario de Salto de Gladys Manselli. Lucio, no sé, estaba invitado, pero por temas particulares no pudo participar, pero está presente ahora para entregar los premios. Así que le agradecemos la presencia. Bueno, los ganadores fueron el primer premio, fue para la escuela número 13 de Coronel Ileño, que el título era Cable a Tierra, y los que participaron fueron Nahuel Rondland, Kevin Martínez y Greta Martino. Cada integrante del equipo se va a llevar una tabla de 10 pulgadas, y la escuela se lleva una orden de compra equivalente al valor del premio del equipo, que son 22.992 pesos. El segundo premio es la escuela número 1 de Salto, y Rayos Solares es el título, y lo hicieron Bautista Sierra, Mateo Onz y Juan Gabriel de Oliveira. Ellos, cada integrante, se van a llevar una consola de video, y la escuela se lleva el servicio de Copenet gratis por un año. El tercer premio lo ganó la escuela número 2 de Salto, se llama su estación transformadora, lo realizaron Lara Ornella Pérez, Magalí Díaz, Angelina de la Santa. Ellos se llevan un micrófono de karaoke cada uno, y la escuela también el servicio de Internet Copenet gratis por un año. Así que bueno, vamos a hacer las entregas, y aparte le damos un certificado para que lo tengan de recuerdo, la entrega de los premios. Bueno, comenzamos por la escuela... Ah, sí, de la escuela número 13 isleño, por razones de que los chicos están de viaje, no están presentes para retirar el premio. Hay una alumna, hay una docente, bueno, se van a llevar los premios de los chicos, y después oportunamente le entregaremos los premios que vamos a ir a la escuela, nos tomamos el compromiso que los vamos a visitar, y los vamos a acompañar para entregarle el premio a los chicos cuando ustedes los decidan, ¿no? Así que muchas gracias. Entregale, Ricardo, las tres tables. Bueno, muy bien, Nahuel. Un aplauso. Y acá, bueno... Y a la inspectora, o a la docente, a la inspectora le entregamos las otras dos, y los certificados. ¿Puede ese otro nombre? Ah, sí. Ahí está. ¿Y qué es ponente de la di... Bueno. Así que estamos juntos, por favor. Gracias. 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 Gracias.